muy buenos días a todos cuando son las 5 y 20 de la mañana el martes 10 de enero 2023 y gracias a dios listos para un día más de trabajo iniciar un nuevo día con toda la actitud que te rayo pintito nicaragüense con tajaditas de plátano quesito un huevito frito o huevito entero me está recordando a tono ahorita tono raczón que siempre en los comedores que pasábamos y en guatemala pedía a veces cuatro huevos fritos o enteros pedíamos un muñecón de tortillas como decimos allá pasen muy buen día a todos y que dios los bendiga grandemente